Último día de actividades para los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos París 2024 y por primera vez el Maratón Femenil será la prueba que cierre el atletismo en unos Juegos Olímpicos y ahí participó Citlaly Cristian y Margarita Hernández, las mexicanas que estuvieron presentes. Margarita culminó en la posición 63 con un tiempo de 2 horas 37 minutos y 24 segundos mientras que Citlaly finalizó en la posición 27 con 2 horas 30 minutos y 3 segundos. La ganadora fue Sifan Hassan quien en un lapso de 6 días ganó medalla de bronce en los 5000 metros y 10.000 metros y bueno finaliza los Juegos Olímpicos con el oro en el Maratón. Y antes de continuar te recuerdo que te suscribas al canal, le des like y actives la campanita para estar pendiente de todos los videos y que este resumen es gracias a nuestros amigos de Vive Spa Veracruz y a la Escuela Formativa de Fútbol Club Guerreros FC. Y la atleta que cerró el telón para los mexicanos en los Juegos Olímpicos París 2024 fue Victoria Velasco en la disciplina del ciclismo de pista y tuvo un día bastante largo pues participó en 4 pruebas. La primera de ellas fue la carrera por puntos donde terminó en la posición 22 con 3 unidades. En la carrera eliminatoria lamentablemente realizó 2 puntos y quedó en la misma posición en la número 22. En la penúltima prueba que fue la del tempo Velasco también finalizó en la vigésima segunda posición y finalizó con el scratch en el lugar número 20. Complicadísima esta situación para Velasco pero fue una digna participación. Esperemos pueda prepararse mejor y obtener mejores resultados en Los Ángeles 2028. Pero no podemos finalizar París 2024 sin repasar el medallero para México y es que conquistó 5 preseas. En esta ocasión medalla de bronce en tiro con arco por equipos femenil donde Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vásquez se encargaron de darle el primer metal a México en este París 2024. Luego llegó la sorpresa pues medalla de plata en judo para Prisca Agüiti que hizo un desempeño fantástico. De ahí Marco Verde se colgó la medalla de plata en el boxeo en la categoría de los menos 71 kilogramos y también Osmar Olvera y Juan Celaya hicieron una actuación destacable conquistando la medalla de plata en los clavados sincronizados. También hubo medalla de bronce para Osmar Olvera de forma individual en el trampolín de los 3 metros y además México obtuvo 24 reconocimientos olímpicos los cuales entregan a los mejores 8 atletas de cada disciplina. Y por supuesto que para cerrar con broche de oro París 2024 estuvo la ceremonia de clausura que iniciaba en el pebetero que parecía globo aerostático y donde también estuvo Marchand, el atleta francés que rompió récord de Michael Phelps en la natación y posteriormente nos trasladábamos al estadio de Francia donde iniciaba con el himno francés y también con el armado de los aros olímpicos y por supuesto la presentación de todas las delegaciones donde no pudo faltar México con una vestimenta negra y algunos atletas con máscara de luchador y otros con sombreros de charro. Dentro de la clausura participaron artistas franceses como la banda Air y Phoenix conocidos y amados por los fanáticos de la década de los 90 y asimismo se hizo el cambio de estafeta entre París y Los Ángeles lugar donde se realizarán los Juegos Olímpicos en 2028. Tom Cruise lanzándose desde lo más alto del estadio daba inicio a la presentación de Estados Unidos para después irse en motocicleta con la bandera olímpica y luego aventarse desde el paracaídas para aterrizar en Los Ángeles con esta hermosa postal de Hollywood haciendo referencia a los cinco aros de los Juegos Olímpicos. Finalmente les dio el protagonismo a artistas muy reconocidos también la banda Red Hot Chili Peepers se hizo presente Billie Eilish, Snoop Dogg y Dr. Dre quienes cerraron esta ceremonia de clausura. Una ceremonia que sin duda estuvo llena de emociones y renovará la ilusión de cara a la nueva justa olímpica hasta 2028. Y antes de finalizar con la travesía queremos darte una medalla especial a ti por habernos acompañado y también haber seguido a todos los atletas durante su trayectoria en estos Juegos Olímpicos pero recuerda que esto se renueva en 2025 los Juegos Panamericanos Junior iniciarán el proceso hacia Los Ángeles 2028. Acompáñanos y también sigue a todos los atletas mexicanos para que puedan obtener toda la atención que se merecen y todo el apoyo.